Es captar y destacar, porque es muy importante, que la nueva camada de comunicadores más jóvenes que yo, porque yo no era 47, Sebastián Oreiro, que está acá presente, a mí me parece que me hizo una nota por la radio primero el año pasado, después me convocó para sacarte la careta. Creo que tiene un futuro, de verdad, Sebastián, lo digo, de verdad, increíble, tenés una muy buena adicción, tenés muy buena presencia, sos climático, sos bueno, sos buena persona, eres reelagurador, no saben cómo, hace todo en los programas, el productor hace todo, 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 todo. Y tenés un gran futuro. Seguí así, te lo digo, porque las cosas hay que decirlas en cara, en la cara, y vos lo sabés perfectamente, él es muy bueno en lo que hace, muy bueno y tiene un gran futuro. Pero claro, están en Uruguay y es todo de a poquito, de a poquito, y todo cuesta, pero bueno. Un país de mierda, bueno, que tenés un techo y que a veces no te valoran, como en mi caso, que aunque yo laburo en Uruguay todavía, sigo laburando para ahí, siento que no he sido valorado, como han valorado a cada mierda en televisión, y a mí, que yo me considero mucho mejor que muchos, no me han valorado. Y de repente veo que gente no tiene ni carrera, ni no tiene nada, no sabe nada, ocupan lugares y cobran sueldos, y los canales los contratan, y nunca entendés por qué. Porque la culpa no es de ellos, ojo, la culpa es de los productores, que son malos productores, porque tienen mal ojo. Bueno, ya me descargué, me tomo un mate. Ay, querido Sebastián, después de eso que acabo de decir, después de ese mismo que te hizo Marcel, ¿qué tenés para decir, querido Sebastián? Del que que no te escuché, perdón. Que después de ese mismo que te hizo Marcel, esto es el que te dijo hacia vos, ¿qué tenés para decir? Bueno, Marcel siempre me lo dice a eso, y me lo dice cuando hablamos por privado, entonces como que, o sea, no sé qué decir cuando me dices eso. No tenés que decir nada, es la verdad. Lo digo porque lo... Me emociona, vas a hacer llorar, Marcelo. Ay, por favor. Yo no digo de corazón porque dirás... Y viste que si lloras da rating, chicos, así que... A mí también me hace llorar, a mí también me emociona mucho eso. Poneme la música, viste, y lloro. A mí me han ofrecido mucha gente trabajar en diferentes cosas de YouTube, de esto, de lo otro, programas de radio, millones, nunca acepté nada. Y yo le dije a Sebastián y lo sigo diciendo. No sé por qué le acepté a él, porque realmente lo vi buena persona, lo vi creíble. Viste cuando uno tiene química con alguien y cree en alguien, bueno, yo creí en Sebastián. Y ojo que con Sebastián no nos tiramos siempre rosas, porque por privado nos puteamos. En mire de cosas no estábamos de acuerdo. Yo le digo, Sebastián, así no. Y él me dice a mí, Marcel, así no. Y le digo, no, 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 de acuerdo. Y ahí dejamos de hablar. Pero aprendemos uno del otro, porque yo he aprendido muchísimo de él. Y ese que me lo ha dicho que ha aprendido mucho de mí. Y vamos a seguir aprendiendo. Y nunca nos vamos a pelear. Porque no competimos. Porque yo tengo una carrera, él está empezando otra carrera, las dos son respetables, ninguna es mejor que la otra. Y estamos para sumar. Yo, que estoy de otra generación, con alguien que prácticamente hace poco que está en los medios, en comparación con mi carrera, pero que ni mi carrera es mejor que la de él. Y seguramente él, si sigue así, ojalá sea mucho mejor que lo que yo. Porque tampoco hace falta mucho, va a ser mejor que yo. Pero bueno, ojalá. Él lo merece un gran nombre. Ay, la verdad que es maravilloso lo que está contando. De que entrefies esa química para trabajar. Ay, ojalá que... Bueno, acá mucha química, la verdad. No, no sabemos. Sí, tenemos, tenemos, tenemos. Che, Yolanda, Yolanda. No, 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 no ¡Gracias!